Le preguntamos al chat GPT, la IA más inteligente del mundo, ¿cuál es el mejor equipo de todos los tiempos? Y todavía estamos sorprendidos por su respuesta. Hola, crear el mejor once en la historia del fútbol es una tarea difícil, pero esta es mi opinión sobre el mejor once. Muchas veces en Oh My Goal hemos intentado armar la mejor alineación de la historia, y siempre deriva en un debate interminable. El fútbol es algo muy lindo, pero también muy emocional y subjetivo, así que se nos ocurrió una idea, que lo decida el IA más famosa. Salvo que hayan estado viviendo en una cueva, como seguramente esté Eden Hazard en estos días, chat GPT es una de las herramientas más populares del mundo. Personas de todo el mundo la usan para todo, desde matemáticas y programación hasta negocios y mucho más. A diferencia nuestra, que todo nuestro contenido es 100% orgánico, sí señor. Por favor, chat GPT utiliza enormes cantidades de datos para generar resultados extremadamente precisos. Así que fuimos y escribimos, Hola chat, necesitamos saber cuál es el mejor once en la historia del fútbol mundial. Y respondió, Hola, crear el mejor once en la historia del fútbol mundial es una tarea difícil, ya que ha habido muchos jugadores increíbles a lo largo del tiempo. Esta es mi opinión sobre el mejor once. Bueno, querido robot, ya estamos en la misma página. También es difícil para nosotros armar este equipo, así que veamos lo que has hecho. 1. Lev Yashin El ruso es considerado por muchos como el mejor portero de todos los tiempos. Ganó el Balón de Oro en 1963 y fue el primero y único en su posición en lograrlo. Su estilo de juego estaba muy adelantado a su tiempo. Impresionantes reflejos, estado atlético y valentía eran las principales características de Yashin. Cambió el deporte siendo el primero en salir de su área y atrapar centros. Ganó múltiples títulos y premios con el Dinamo de Moscú y la Unión Soviética. Y promovió el juego limpio y el espíritu deportivo durante toda su carrera. Realmente nos gustó esta elección, pero solo para probarlo, le preguntamos al chat sobre el suplente de Yashin. DinoSoft, Gordon Banks, Sean Luigi Buffon, Oliver Kahn y Manuel Neuer. Puede que no sea bueno con las emociones, pero sabe mucho sobre mantener la portería a cero. 2. Cafú Sigamos a este ritmo. Chat, ¿a quién tienes en el lateral derecho? ¿Cafú? Bueno, le pedimos que mantuviera el ritmo. Dos veces campeón de la Champions League y campeón del mundo, Cafú es un indiscutible. Pero solo para seguir verificando y confirmando el conocimiento de fútbol del chat GPT, le preguntamos ¿por qué Cafú? Lo que diferencia a Cafú de otros laterales fue su increíble estado físico y su dedicación. Fue un líder natural en el campo. Y a menudo fue nombrado capitán tanto de su club como de su país. El chat incluso está considerando nombrarlo capitán del equipo y nosotros también. Nos estás cayendo muy bien, señor GPT. 3. Frank Beckenbauer Chat GPT está eligiendo al único y legendario Franz Beckenbauer como uno de los defensas centrales. Este equipo es muy sólido. ¿Nos gusta este candidato? Sí. ¿Hay algún debate sobre la elección del chat? Tal vez no. Le preguntamos a la IA ¿por qué eligió a Beckenbauer? Pues claro. Bueno, robot, cuéntanos. Ganó tres Copas de Europa y cuatro títulos de la Bundesliga con el Bayern Munich. También lideró al equipo nacional de Alemania Occidental hacia la gloria en la Copa del Mundo de 1974, tanto como jugador y más tarde como entrenador del equipo. Muy bien. Sigue. Fue conocido por su elegante estilo de juego y su habilidad para jugar tanto como defensa como centrocampista. Un líder natural y el primer jugador de la historia en introducir el rol de libero en el deporte. Una posición que desde entonces se ha convertido en estándar dentro de las estrategias defensivas de muchos equipos. No hace falta decir más. Franz está adentro. El siguiente, señor GPT. 4. Paolo Maldini La leyenda italiana tenía pasta de campeón. Sí, esa broma es nuestra. No fue generada por la IA. También campeón del mundo y ganador de cinco Champions League. Estamos de acuerdo en que la estrella del Milan es perfecto para este equipo. Chat, queremos creer que no lo elegiste solamente por sus trofeos, ¿verdad? Lo que diferenció a Maldini de otros defensores fue su talento para leer el juego y su excelente posición. Lo que le permitía hacer intercepciones y entradas cruciales. También era hábil para los pases. Y tenía una excelente visión e inteligencia en el juego. ¿Quién es tu lateral izquierdo? Roberto, Carlos. Definitivamente tienes debilidad por los brasileños. No te culpamos. Esta estrella del Real Madrid está en el salón de la fama del fútbol. Dos veces campeón del mundo y tres veces ganador de la Champions League. Podrías haber elegido a Maldini para esta posición. ¿Por qué Roberto Carlos? Lo que destacó a Roberto Carlos de otros laterales fue su increíble velocidad, resistencia y habilidad ofensiva. Era conocido por su potente pie izquierdo. Y su capacidad para marcar goles espectaculares desde tiros libres y larga distancia. Sí, Chad. Recordamos ese golazo contra Francia en 1997. Pero si necesitaras reemplazarlo, ¿a quién llamarías, Marcelo? Entendemos. Los brasileños son buenos laterales. Seis. Zinedine Zidane. Pasamos al mediocampo, ¿no? ¿Quién domina el círculo central del equipo? Zinedine Zidane. Siempre es un placer ver jugar a la leyenda francesa. ¿Pero qué ves tú en él? Ehm... Ganador de la Copa del Mundo. Tres Champions League con el Real Madrid. Varios trofeos con la Juventus y los merengues. Bueno, pero ¿por qué Zidane y no Thomas Gravesen? Mientras que Thomas Gravesen fue un centrocampista sólido y tuvo una carrera exitosa. No se preocupe, señor GPT. Era una pequeña broma. Siete. Johan Cruyff. Johan Cruyff es una excelente elección para el mejor equipo de todos los tiempos. Fue conocido por su creatividad, habilidad de regate, velocidad e instinto goleador. Simplemente hacía que todo pareciera tan fácil. Para Chad GPT, todo esto y un poco más. Fue una figura clave en el desarrollo del fútbol total. Un sistema táctico que enfatiza el movimiento fluido y el intercambio entre jugadores. Es genial tener a ese maestro en el once. Está adentro. Ocho. Diego Maradona. El histórico número 10 tiene su merecido lugar en la alineación de la IA. Principalmente por sus épicos desempeños con Boca Juniors, el Napoli y, por supuesto, su mágica actuación en la Copa del Mundo 86 que Chad GPT menciona constantemente. Él marcó lo que a menudo se considera como uno de los mejores goles en la historia del deporte. Sí, querido Chad, lo hemos visto como mil veces y nunca nos cansamos. Siguiente. Nueve. Pelé. ¿Qué tal si ni siquiera lo discutimos? Tres veces campeón del mundo, goleador histórico de todos los tiempos. Cambió el deporte. Simplemente indiscutible. Pero déjanos preguntarte, Chad, ¿dónde jugaría la estrella brasileña en tu equipo? ¿Delantero centro? Bien. Veamos quién se le une en el ataque. 10. Lionel Messi. Con solo dos posiciones restantes, apareció el recientemente campeón del mundo. Un momento, le preguntamos a Chad GPT sobre la elección de Messi, pero no dijo nada sobre su desempeño en el Mundial de Qatar 2022. Oh, por supuesto, este programa solo recopila datos hasta septiembre de 2021. Gracias a Dios estamos aquí para ayudarle. A pesar de que el Chad se perdió la mayor conquista de Messi, el algoritmo sí que sabe sobre su afamada pierna izquierda. La G en GPT significa Guardiola. Eso ayudaría a Lionel Messi a alcanzar su máximo nivel en este equipo. Récords destrozados con el Barcelona y en Argentina. Siete veces ganador del Balón de Oro. Lo ganó todo. Incluso lo que la IA aún no sabe. 11. Cristiano Ronaldo. El último, pero no el menos importante, es Cristiano Ronaldo. El rival de Messi por el trono del mejor de todos los tiempos. El portugués es el último en la alineación del Chad GPT y estamos totalmente de acuerdo. Preguntamos por su inclusión y la respuesta que más nos impactó fue su ética de trabajo. Cristiano puede ser tu favorito o no, pero una cosa es innegable. Entrena como nadie. Su talento, instinto y esfuerzo durante todos los días del año le aseguran su lugar antes que otros delanteros brillantes como Ronaldo, el original, o Jair Müller. Ya que tenemos a esta increíble IA trabajando para nosotros y dos de los mejores jugadores de todos los tiempos, sería una lástima si no intentamos poner fin al debate de una vez por todas. Querido Chad GPT, ¿Quién es el GOAT? ¿Cristiano Ronaldo o Messi? En última instancia, la elección de quién es mejor entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se reduce a la preferencia personal. Ambos jugadores han logrado un éxito increíble en sus carreras y cada uno ha contribuido al fútbol con sus habilidades y talentos. ¿De verdad, Chad? ¿Tú también? Este debate será eterno. Oh my goalers, estamos llegando al final de este video y creemos que Chad GPT hizo un trabajo realmente muy bueno. Incluso le preguntamos sobre posibles reemplazos y mencionó grandes jugadores como Xavi, Platini, Ronaldinho y Ronaldo. ¿Y ustedes? ¿Qué cambio le harían a este equipo? Esperamos sus comentarios. Bueno amigos, no sabemos si la IA será mejor que nosotros algún día, pero hay dos conclusiones. Primero, que Chad GPT puede armar un once histórico muy decente. En segundo lugar, el debate entre CR7 y Messi continuará durante décadas y muy probablemente siglos. ¿Ustedes piensan igual? Miren este video de Oh my goal para ver Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi. El último baile. Gracias por mirar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!